Vale, pues vamos a comenzar hoy con el tema que es bastante interesante. Vamos a ver una operativa de Breakout. La vimos en los hoteles. ¿Quién no estuvo en ninguna de las charlas de los hoteles? Ponedlo aquí para saber cuántos no la conocéis y ver qué tan rápido voy o no voy. Mi nombre es Pablo Ortiz, de robodeforex.com. ¿Quién no estuvo? ¿Quién sí estuvo? ¿Quién no estuvo en los hoteles? Vale, pues poned aquí más personas que no hayas estado. Vale, más personas para saber un poquito quién no estuvo. Vale, pues hoy vamos a hablar de un sistema de Breakout. Lo que pasa es que lo voy a detallar más que los hoteles. En los hoteles lo hicimos muy rápido para que os hicierais una idea de cómo funcionaba un sistema cerrado de trading. Y hoy os voy a dar una serie de reglas adicionales que no dieron el hotel y que van a tener que ver mucho con el sistema robotizado. Que algunos ya tenéis, aquellos que tenéis abierta la cuenta de 10.000, ya tenéis el sistema robotizado. Entonces el jueves vais a entender exactamente qué significa cada una de las variables. ¿Vale? Para que tengáis una idea muy clara de cómo operarlo. Hoy lo voy a explicar a nivel manual. Como hacemos siempre los martes, hacemos la operativa manual y los jueves hacemos la operativa automática. Recordaros que estuvimos en el Forex Day. Se grabó el video del Forex Day. Además, es bastante interesante porque regalamos un sistema en el Forex Day y luego os vamos a dar el link para que el interés se lo vamos a dar. Recordaros también que si abrís las cuentas antes de la semana que viene y os hacéis clientes, que algunos estéis dudosos por lo que nos habéis escrito, tenéis hasta el viernes para hablar con Jeff y con Tania y haceros clientes. Y si os acogéis a la oferta, cualquiera de estas tres ofertas, podéis acceder a los cursos que vamos a dar la otra semana, que van a ser mucho más extensivos, donde vamos a optimizar y tal. O sea, si queréis el robot de scalping, 1.000 euros. Si queréis el robot de scalping y el tendencial, 2.000. Y si queréis los tres sistemas, 10.000. Y además os daríamos los históricos. Con lo cual, tenéis hasta el viernes. Nada más recordarlo, porque apenas hablamos de esto nunca y es importante que lo tengáis presente. Vamos a hacer unos cursos un poquito más detallados la semana que viene, de lunes a jueves. Luego os pondré aquí el link y el que se quiera dar de alta, que lo pongan en el chat y que le llamen para abrir la cuenta con Jeffy o con Tania. Vámonos al turrón. Vamos a hablar de Breakout. El Breakout es una de las operativas más difíciles en el Forex. El Forex es muy engañoso. Es uno de los mercados... El otro día estaba hablando con un trader bastante conocido. No voy a dar su nombre de operativa automática en bolsa. Estuvimos cenando porque... Bueno, cenando. Tomando unas cervezas después del Forex Day. Nos fuimos juntos en el taxi y me estaba comentando que se le hacía muy difícil el Forex. Y la verdad que el Forex, respecto a la operativa automática de lo que puede ser un índice, tiene su complejidad. Porque es un mercado que es bidireccional. Es un mercado que va para arriba y para abajo, mientras que la bolsa es un mercado fundamentalmente alcista y cuyas correcciones se mueven de otra manera a los mercados alcistas. Entonces, es más fácil detectar una tendencia alcista en bolsa que en divisa. Mientras que es así, que la bolsa es muy tendencial, el futuro es muy de Breakout. El mercado de futuro es un mercado que se tiende mucho a romper niveles y que se opera mucho en sistemas automáticos con sistemas de Breakout. Sin embargo, en Forex el Breakout es mucho más difícil de operar. Cuando hacéis sistemas automáticos en futuros, gran parte de ellos están fundamentados en operativa de Breakout. Para mí el Breakout es la defensa. Es como una parte del juego del equipo que puede ser muy agresiva, chutar muy fuerte y defiende nuestras cuentas, sobre todo en momentos de gran incertidumbre. El Breakout hay que tenerlo activo. Pero es una operativa más difícil en Forex. Dicho esto, aunque el sistema que os enseño se ve muy bonito, así a simple vista, es más difícil de optimizar que el sistema de Scalping que optimizamos el jueves pasado. Va a ser más difícil encontrar un juego de parámetros rentable y va a ser más difícil llegar a ponerlo a funcionar. Dicho esto, el Breakout hay que operarlo, no es que hay que huirle. Hay que buscar algo en Breakout para operar en divisa. El sistema que os proponemos ahora es un sistema de Breakout. Ya dijimos que hay tres tipos fundamentales de operativa, la tendencia, el rango y el Breakout. Y deciros que el Breakout es todo lo contrario a lo que es la operativa de rangos. Mientras en rangos aquí vendemos y aquí abajo compramos, en Breakout aquí arriba compramos y aquí abajo vendemos. Porque esperamos que este rompimiento del ping pong inicie a veces una nueva tendencia o por lo menos coja un recorrido más largo. ¿Cómo vamos de audios? ¿Se escucha? Están diciendo para alguien que no se oye. Vale. Entonces, vale, solo una persona. Entonces, que quede muy claro que el Breakout es la pareja perfecta del rango. Por eso, cuando propuse esta serie de webinarios, dije voy a explicar un rango, aunque es Scalping, y voy a explicar un Breakout porque van uno al contrario del otro. Esto está claro, ¿no? Me ponéis sí o ok y si no se entiende, si tienes alguna pregunta antes de seguir, está claro lo que es operativa de rompimiento o Breakout en inglés. Vale. El sistema lo he intentado reducir en una diapo. Vamos a ver cómo vamos a definir el Breakout y el Breakout va a depender mucho en función de cómo definimos previamente un rango. Yo lo que tengo aquí es un template que os puedo regalar con la apertura de cuenta, obviamente. Y es este trade que me acaba de salir ahora. Me acaba de salir muy bien. Podría empezar aquí abajo o podría cogerlo. Es que da igual de dónde lo coja. Bueno, voy a cogerlo como si estuviera aquí operando en el euro dólar. Ha habido ahora un recorrido bastante alcista y tal. O si no, lo cojo desde la primera vela que lo inicia. Bien. Mira, aquí este es un buen ejemplo. Vale. Vamos a buscar opciones solo cuando primero definimos un canal a través de dos medias móviles. En este caso las voy a poner de 30 periodos. Esta es la media móvil sobre los máximos y esta es la media móvil sobre los mínimos. En este caso la voy a poner sobre los máximos. Una media móvil simple. La pongo en un color gris verdoso. No sé si la veis, el color. Si se puede apreciar. Debido a que una media móvil se aplica a los máximos y la otra media móvil se aplica a los mínimos. Conforman siempre un canal. No se van a cruzar nunca. Salvo que pasara algo muy grave y en 30 horas el euro dólar, porque estamos aplicando las velas de una hora, estuviera plano. Bueno, si 30 horas el euro dólar está plano es que es el fin del mundo. ¿Me entendéis? O sea que casi nunca se van a cruzar estas dos medias móviles ni siquiera tocar. Entonces vamos a buscar oportunidades de compra cuando la vela abre por encima del canal. En todas estas oportunidades vamos a hacer solo compras. Y vamos a buscar un ejemplo donde la vela abra por debajo del canal. Por ejemplo aquí. ¿Lo veis? La vela abre horaria por debajo del canal y vamos a hacer solo ventas en estas oportunidades. Este es el setup. El setup es abre la vela por encima del canal, solo miro compras. No es que disparo. Abre la vela por debajo del canal, solo miro ventas. Este es el setup del sistema. ¿Vale? Muy rapidito porque hay poca gente que no estuvo en el hotel. De todas formas hay un video más detallado de esto. Y lo que quiero llegar es un poquito a la parte fina del sistema. ¿Vale? El disparador del sistema va a ser la volatilidad. Pero la volatilidad no como per se. Sino vamos a tener aquí un indicador aquí abajo. ¿Lo veis? Es un ATR. El ATR también llamado Average True Range en inglés. Rango verdadero medio. Average quiere decir media en inglés. True, verdadero. True quiere decir entre los máximos. No cogemos el body. Sino lo que se mueve. El precio de máximo a mínimo. El rango verdadero medio de oscilación del precio. En las últimas ponle 30 velas. Esto es lo que se mide en pips. Por ejemplo aquí se ha movido de media el euro dólar entre máximos y mínimos 11 pips. Lo veis que está en el tercer y cuarto decimal. El quinto decimal es el pipet. El cuarto es el pip. De media se ha movido 11 pips la hora. Aquí se ha movido más pips la hora. 11 también. Aquí 12 pips la hora. Entonces realmente esto quiere decir que básicamente hay más volatilidad. Pero no me importa la volatilidad per se absoluta. Sino que me va a importar la volatilidad respecto a su propia media móvil. ¿Qué es esta raya gris? ¿La veis? Esta raya gris es la media de este indicador. ¿Lo veis? Esta es la TR. Y a esto le hemos aplicado una media móvil al indicador. ¿Vale? Este template yo luego os lo regalo al que tenga cuenta o se abra cuenta. ¿Viste? Porque alguna gente dice no, sin hacer nada. Esto sí que es con la apertura de cuenta. ¿Vale? Entonces lo que vamos a buscar es solo vamos a disparar cuando la media esté por encima de su media. En este caso solo en este periodo de velas entraríamos. Y en este caso aquí entraríamos. Y no entraríamos en estos supuestos. Aquí no entraríamos. Y aquí tampoco entraríamos. No entrar. Se ve porque el gris está por encima del azul. La volatilidad está por debajo de su media. Y no podemos entrar si la volatilidad está por debajo de su media. Esto yo lo comparo muchas veces con el partido de ping pong. Estamos buscando momentos donde la partida está incrementándose en volumen, en agresividad, en volatilidad. Por ejemplo, ping pong, 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 ping. Eso es lo que buscamos. Y no que el partido de ping pong, de rango, haga ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping. Que es lo que pasa en los periodos rojos. Que está por debajo de su media. Queremos que suba el volumen del partido. ¿Se entiende? Y esto es lo que le da valor al sistema. Este indicadorcito, que es una tontería de idea, pero le da mucho valor. Entonces fijaros que aquí supuestamente tendríamos, esto sería una oportunidad de entrada aquí. Esta sería una oportunidad de entrada. Y sería la primera realmente también porque confirma. El azul está por encima del gris. Y aquí podríamos hacer supuestamente una compra. Y voy a decir supuestamente porque le hemos agregado cuatro filtros. Porque en el breakout lo más importante es filtrar. Y como ya he dicho que el breakout es muy difícil en divisa. Y no tan difícil en futuro cuando automatizamos. Lo que hemos hecho es agregarle filtros sin pasarlos. Le hemos agregado cuatro filtros. En realidad son cinco. Voy a explicar luego el quinto. El primer filtro es que tenga una distancia mínima del canal. Esto quiere decir que si la vela abre, confirma abajo que la volatilidad está por encima. Pero no abre una distancia suficiente al canal. En este caso 26 pips. Sería suficiente. Le vamos a pedir por lo menos 12 pips al euro dólar en velas horarias. Estar por encima del canal. Vamos a buscar otro caso. Donde sí abra por encima del canal. Por ejemplo aquí. Abre por encima del canal. Pero fijaros que abre exclusivamente con cuatro pips de diferencia. No está rompiendo. No está la pelota. Yo lo comparo al ping pong. A que le vamos a pedir que la pelota esté fuera de la mesa de ping pong. Si os imagináis una mesa de ping pong. Que es realmente una operativa de rangos. Lo voy a dibujar aquí. Esto lo explico en los hoteles. Si en una operativa de rangos. En la mesa de ping pong. El precio no logra salir de la mesa. Fijaros que en rangos. Esta es la mesa de ping pong. Imaginad que la pelota hace ping pong. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Supongamos que es el volumen. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Lo que estoy buscando es que ping pong. Que ya esté fuera de la mesa. Y a esto le pide una mínima distancia X. Que la pelota esté. Para que sea realmente la probabilidad de que esto rompa. De que esta pelota no vuelva a la media. No vuelva a la media que es la red. En la mesa de ping pong. Y rompa de verdad. Y se vaya a la mierda. ¿Vale? Claro que es un buen simel justo. Si tú estuviste en Burgos. Ahora igual ha quedado claro. Lo expliqué. Pero no tuve tiempo a explicarlo. Tú eres de Burgos. ¿No? Me suena tu nombre. Entonces. Tenerlo muy presente. Queremos una distancia mínima del canal. Nosotros hemos optimizado. Lo vamos a hacer el próximo día. En el euro dólar. En velas horarias. En una hora. Se opera mucho mejor Luis. También en M30. ¿Vale? M30 y H1. Lo puedes operar en H4. Pero donde más dinero das en M30. Y luego en H1. Lo he puesto en H1. Porque es más fácil de operar a mano. En M30 son muchas veces que aquí mirar el precio. ¿Vale? Primer filtro ha quedado claro. Le voy a poner otro filtro más. Y os voy a decir. Oye. Y si abre por encima del canal. Pero el stop loss. Porque no os lo he explicado. Pero el stop loss va a ir siempre al canal contrario. ¿Vale? O puede ser un stop loss fijo. En este caso. El stop loss. Iría aquí. Sería un stop de 38,7 pips. ¿Lo veis? Le pongo con el crosshair. Me pongo aquí en la vela. Luego si queréis tener el template. Habléis con Jeffrey y con Tania. Oye. Me voy a abrir la cuenta tal. Y se os manda. Y podéis juguetear con el template. Con la plantilla ya hecha. Con todos los colores. Todo igual. 35,7. Lo veis. Si la tenéis. Podéis seguir lo que estoy haciendo en casa. Podéis poneros el MetaTrader. Y ver exactamente la vela del 12 de junio. De mayo. Perdón. No tengo gafas. ¿Me puedes traer las gafas? Perdona. Es que. Entre que se ha reiniciado el Windows. Vamos con una moto. Y. En este caso. Si estaría a una distancia mínima. Con lo cual estoy bastante alejado de la mesa. Que la mesa de ping pong. Ya hemos dicho que es. El canalito este. Tengo que intentar alejarme. Para saber que realmente estoy en un breakout. Es lo contrario al rango. Vale. Hay casos donde tal. Hay casos donde me puede ocurrir todo lo contrario. Es decir. Por ejemplo. Aquí. Abre por encima. Pero el stop loss. Me pide un stop loss de 67. Bueno. Todavía es tolerable. Pero en un gap. Puede ser que abra muy brutalmente. Y me genere un stop de. Por ejemplo. Aquí esta vela. ¿La veis? Se ve bastante fea. Me genera un stop de 54. Bueno. Todavía es tolerable. Y decirle. Oye. A partir de 90 pips de stop. No. No entres. Porque. El ratio. Va a emperar mucho. Ese filtro. Lo hemos puesto. Y lamentablemente. No mejora el sistema. Tanto. Como el de la distancia mínima. Es decir. Que es más importante. Que. Volviendo al símil del ping pong. Que estemos. Cierta. Tampoco muchos pips. Entre 8 y 10 pips. Y 12 pips. Que haya una distancia mínima de la mesa. Porque es más seguro que la pelota caiga. ¿Vale? Esto es más importante. Que. De repente. Estemos aquí. Es decir. Todavía que el jugador puede volver. ¿Vale? No nos va a afectar tanto el sistema. Estar muy lejos de la mesa. Es curioso. Yo pensaba que iba a ser un filtro. Más interesante el segundo. Y os lo digo porque. Que cuando veamos la robotización el próximo día. Esa es la belleza de robotizar un sistema de trading. Que cuando lo robotizas. Te empiezas a dar cuenta. De que las ideas que tú tenías. A nivel de trading manual. Eran muy bonitas. Pero cuando enlazas una década de backtest. Ahí está la prueba del algodón. Si me explico. Y donde realmente coge valor. ¿Vale? Este sistema. Es un sistema que os damos todas las reglas. Y por eso solo os lo damos. Con la apertura de la cuenta de 10.000. No por otra razón. No por fastidiaros. ¿Vale? Bien. Y le puse otro filtro. Que dije. Bueno. No creo que sea tan importante. Que es la raya naranja. Y resultó ser. Bastante importante. Y bastante relevante. Que es. Que solo voy a operar. A favor de tendencia. Quiere decir. Que. Le voy a exigir. Que las dos patas del canal. Estén por encima de la raya naranja. Por lo tanto. Esta entrada. No sería una entrada. Porque en este caso. Me da una compra. Confirmada. ¿Lo veis? Tiene una distancia mínima. Confirmada también. De 26 pips. Pero como el canal. Por eso he cogido este ejemplo ahora. No me lo he preparado. Yo me gusta prepararme. No prepararme los ejemplos. Como si queréis. Que busquemos un ejemplo negativo. Donde salta el stop. Lo podemos buscar. Yo encantado. Como si queréis. Que veamos el DAX. A mí me da igual. Pero. No es una entrada. Porque el canal. Está por debajo de la media. Por lo tanto. Solo buscaría ventas. Es un filtro. Tendencial. En este caso. La raya naranja. Y solo me daría. El trade. A partir de esta vela. ¿Lo veis? Aquí el canal. No está totalmente. Por encima. De la raya naranja. Hasta esta vela. Por lo tanto. Esta no entra. ¿Lo veis? Porque no confirma. Ya el partido. No tiene ruido. Y la primera. Que cumple. Todas las reglas. Es. Esta vela. Lo cual. No es malo. Porque aquí. Tengo un momento. De. Compresión del precio. ¿Lo veis? Donde realmente. Se enranga. El precio. Y esta sí. Es una buena entrada. Esta no sería. Porque no confirma todavía. Sería esta. ¿Lo veis? No sé si se aprecia bien. Si no. Si queréis. Le pongo el zoom. Y. Me da. 13 pips. Muy bueno. Me da un stop. De 20,6 pips. Muy bueno. Y el filtro tendencial. Se ha aplicado. Os lo he querido explicar. Y con los filtros. Para que veáis. Que. Que cambia muchísimo. La película. ¿Vale? Entonces. Este filtro. Sí mejora muchísimo. Y esta media móvil. Sorprendentemente. Pensaríamos. La naranja. Que tiene que ser muy larga. Y sin embargo. En optimización. Nos han funcionado también. Con medias naranjas. De 30. 35. Medias más cortas. Yo creía. Que la tendencia primaria. La tendencia primaria alcista. O bajista. Que estamos buscando. Donde el canal. Está por encima. Me funciona también con 35. Sorprendentemente. ¿Vale? Esto es interesante. Porque. De nuevo. Las ideas que uno tiene en la cabeza. Como trader manual. Llevadas a trading automático. Pueden cambiar completamente la optimización. Y de eso va a tratar la charla del jueves. ¿Vale? Bien. Y ya vamos a comentar el último filtro. Que es quitar horas de entrada. Quitar horas de entrada. Y esto sí lo explica en los hoteles. Sorprendentemente la gente me decía. Oye. La peor hora. La mejor hora para operar breakouts. Son las 9 de la mañana. Y las 3 de la tarde. Es apertura europea. Y apertura americana. Y sorprendentemente. Esta. Era muy mala. En varios pares de divisas. En optimización. Y esto se deduce. Porque mucha gente está operando el rompimiento. Ya dije que los rompimientos son muy difíciles en divisa. ¿Vale? Aunque mucha gente y muchos traders os cuenten sistemas de rompimiento. Pero a la hora de la verdad. Se rompen muy rápido. Y son difíciles de optimizar. Y son difíciles de mantener los sistemas de rompimiento. En forex. No así en futuros. ¿Vale? Entonces. Sorprendentemente. Estará la peor hora. Y la mejor hora. Era las 4 de la tarde. Para por ejemplo. El euro dólar. Y otros pares. Como podría ser la libra dólar. Es la mejor hora. Es la hora. Que no podemos quitar. Os lo voy a demostrar el próximo día. En optimización. ¿Vale? Nada más estoy haciendo afirmaciones. Porque yo esto lo he robotizado. Obviamente lo podéis operar a mano. Si sabéis. Gestionar la posición. Y no hacéis locuras. Fijaros que realmente. Solo mejoran el filtro 1.2. Y el 4. Y me he equivocado. En la diapo. Perdón. Solo funcionan el 1.3 y 4. Está mal la diapo. ¿Vale? El que no ayuda mucho. Es el filtro 2. El filtro que. Aunque quede el stop loss muy lejano. No es una mejora sustancial del sistema. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos ya. Lo que es. Realmente. Las reglas de entrada. Completas. Y tenemos. Cuatro filtros. Lo que no os he dado. Es las reglas de salida. La he mencionado muy rápidamente. He dicho que una vez que entráramos. Daros cuenta que siempre vamos a necesitar. El triplete. O sea. No podemos hacer un sistema de trading. Si no tenemos mínimo. Tres cosas. ¿Vale? En este caso. Os he dado reglas de entrada. Y os he dado filtros. Pero no os he dado las reglas de salida. Entonces. No tengo una mesa robusta. El sistema no se sostiene. Pinta muy bonito. Pero no os digo dónde salir. Os digo sólo una escopeta de feria. Dónde entrar. Y entonces pasa lo que pasa. Que se cae la mesa. Porque un sistema de trading. Tiene que tener mínimo. Tres patas. ¿Vale? Mínimo tres patas de seis. Por lo tanto. Sin reglas de salida. No hago nada. Yo siempre las reglas de salida. Las doy en formato tenedor. Es decir. Un TP y un stop loss. Puede ser fijo. O dinámico. Pero a un punto concreto. Y luego intento encontrar. Una regla inteligente de salida. Que salga antes del tenedor. Lo voy a dibujar. Para que entendamos. Lo que entendemos. Por un sistema tenedor. Y lo que es la mejora. Del sistema tenedor. Que esto es mucho de mi filosofía. Y de como yo realmente entiendo. Los sistemas de trading. Es muy particular mío. Y yo creo que aporta mucho valor. A los traders. Básicamente. Si yo tengo aquí. Un trade de compra. La entrada la voy a poner siempre en gris. Obviamente. Bueno. Obviamente no. Es mi terminología de colores. El stop loss lo voy a poner en rojo. Y la toma de ganancia. La voy a poner en verde. Son puntos fijos. Entonces yo a esto le llamo. El sistema tenedor. Porque. Yo lo que veo aquí. Es realmente un tenedor. No si estéis de acuerdo. Es como que me voy a ir a comer. Con un garfio. Y mucha gente opera. Sí. Mucha gente opera. Sistemas tenedor. Opera. A stop loss fijo. TP fijo. Se van. Se olvidan de la operativa. En operativa tendencial. Se hace mucho. En bolsa se hace mucho. Yo pienso que es una operativa bastante estúpida. Porque si bien el ratio está claro. Básicamente aquí tengo un sistema 1 a 1. Lo veis. Y tengo que acertar el 50% de las veces. ¿Vale? Para crear tablas. ¿Vale? Con el 50% de las veces quedo tablas. Y mi pregunta que yo siempre me hago. Como trader algorítmico es. Bien. Muy bonito. Digo. Si esto es rentable. Si esto ya de partida es rentable. ¿Qué tal? Si mejoro las salidas. En vez de salirme en el último momento. Logro salirme un poco antes. Porque a veces el precio va a ser la típica. Parece que va a tocar el TP que está aquí. Y luego se da la vuelta. Y luego marea. Y luego hasta que toque el TP otra vez. Un parto. Digo. Bueno. Voy a salirme un poquito antes. ¿Qué os parece? Esto se ve mucho en operativa manual. Y en el stop loss. En vez de apurarlo hasta allí. Lo voy a apurar hasta aquí. Fijaros. Perdón. Lo he dibujado mal. Fijaros que ahora. Ahí se pudiera borrar esta raya. No sé si puedo hacer la guardada de borrarla. Bueno. Imaginaos la raya en el centro. Sin embargo está hasta tres cuartas partes. Ahora el sistema no es un uno a uno. Ahora el sistema se ha convertido en un uno y medio a uno. No sé si lo apreciáis. El TP está más lejos. 50% más lejos que el stop loss. Si el stop loss fuera a la mitad. Estuviera a la mitad del stop loss inicial. Esto se puede hacer saliendo a la mitad de las veces en cero. Cada vez que pierdo. Si muchas veces salgo en break even. Y la otra mitad de las veces de las pérdidas. Salgo en el stop loss full. La media sale en la mitad. Y el TP puede hacer cosas así. Estas reglas adicionales que me hacen salir antes. Tanto en las pérdidas. Como en las ganancias. Yo las llamo reglas de salida inteligentes. Y esto es lo que hace que todos mis sistemas mejoren un montón. Es muy importante que cuando planteéis un sistema de trading. Ya sea rentable en el tenedor. Y la mejora sea tan sustancial. En reglas adicionales de salida. Y aquí hay que currar bastante. Y no en todos los sistemas. La formación de pago. Ya veréis. O los que ya lo habéis hecho. O los que la vais a hacer. Vais a ver en qué tipo de sistemas hay que mirar qué cosa. Aquí hay algunos que ya la han hecho. Algunos que la van a hacer. Algunos que se lo están pensando. Yo sí os recomiendo que la hagáis. Luego hablaremos de cuándo va a ser y tal. Pero es muy importante mejorar. Con reglas de salida inteligentes. Cualquier sistema. Entonces yo os voy a dar ya de entrada. Lo que es la regla tonta. La regla tonta sería el stop loss al canal contrario. En este caso la entrada. Hemos dicho que era. Esta no es. Esta sí. La voy a poner en azul. La línea vertical. Porque es una compra. Es un trade de compra. El punto de entrada. Hemos dicho que lo vamos a poner en gris. A la apertura de vela. Esto luego lo podéis comprobar en casa. Porque tenéis el precio exacto. Y vais a tener el mismo. Para que repitáis. Reclonéis mi trade. Y el stop loss va a ir al canal contrario. En el punto de entrada exacto. Donde se cruza el canal. La parte de abajo. En compras cogeré la parte de abajo del canal. Y en ventas cogeré la parte alta del canal. ¿Qué quiere decir esto realmente? Realmente esto lo que quiere decir es. Lo siguiente. Yo he tenido un rompimiento. He tenido un rompimiento. Voy a borrar esto otra vez. Y he estado en el ping pong. ¿Vale? Y yo le apuesto. Cuando la bola está por aquí. Obviamente viene del jugador. Aquí está. A la izquierda está ping. ¿Sí o no? Y a la derecha ¿quién juega? A ver. Si estamos atentos. Si a la izquierda juega ping. ¿Quién juega a la derecha? Muy bien. Armando. Pong. Lo único que he contestado. O no estáis atentos. Pong. No. Mal. Luis. Suspendido. ¿Vale? Pong. ¿Vale? A la izquierda juega ping pong. Pong ha disparado aquí con su raqueta. Y yo he puesto a que la pelota ping la pierda. ¿Vale? Es decir. Que los alcistas o lo que fuera que está a este lado. No empujen el precio de nuevo hacia la red. ¿Vale? No haya regresión a la media. Es a lo que ha puesto. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa si ping logra volver a la mitad del canal? Que es justo la parte baja del canal. Volver a la red. ¿Qué probabilidades tengo con la pelota yendo en esta dirección y volviendo para abajo? De que siga siendo un rompimiento. De que ping la pierda. Nulas. Por eso pongo el stop aquí. ¿Entendéis? En la parte baja del canal. ¿Por qué? Porque ya el rango se da a la vuelta. Si esto era un rango que se había roto hacia la alza. Y el precio baja hasta aquí. Aunque solo sean 20 puntos. ¿Qué probabilidades tengo de que el precio rompa hacia arriba? Que es donde está ping. ¿Se entiende? Ninguna. Por eso cuando va para arriba pongo el stop en la parte baja del canal porque digo bueno ya de nuevo el rango. Ya de nuevo regresa a la media. ¿Sí o no? Y si hace ventas lo pongo en la parte alta del canal. ¿Se entiende ahora por qué ponemos el stop loss al canal contrario? Porque ya la partida, esa bola, Nadal, Ping, Pong, quien fuera, Federer, ya la ha perdido. Ya es probable, está volviendo en la dirección contraria y está pasando la red. ¿Se entiende o no se entiende el concepto por qué al canal contrario? Se convierte en un sistema de rangos otra vez. En un trade de rangos. En un trade que no ha roto. ¿Vale? Entonces es la filosofía de poner el stop loss al canal contrario. También automatizamos, lo vais a ver la semana que viene, automatizamos un stop loss fijo. Y en divisa funciona muy bien. En futuro no funcionaría bien. ¿Vale? Porque el futuro se mueve de otra manera. En divisa, la divisa es muy noble y dirá puntos fijos. 35 pips, 38 pips. Porque se mueve igual para arriba y para abajo. Pero es mucho más difícil de operar manualmente la divisa. ¿Vale? Entonces podemos poner un stop loss fijo o un stop loss dinámico al canal contrario. ¿Por qué lo llamo dinámico? Porque va siempre por fórmula. La gente confunde trailing stop con stop loss dinámico. Tienen confundidos los palabras. Un stop loss dinámico es un stop loss por fórmula. Fijaros aquí, me sale un stop loss de 22,3 pips. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? 223 pone el crosshair ahí. Bueno, 231, más o menos 23,1 pips. ¿Se ve o no se ve? Pero en otro punto, voy a buscar otra entrada o esta entrada de ventas. Sería esta, la primera de ventas. ¿La veis? Esta entrada está encima del canal. Esta es la primera que confirma. El stop loss me sale a 27,6 pips. Se llama un stop loss dinámico porque va por fórmula. Y un trailing stop es otra cosa. Un trailing stop, lo veremos luego, es mover el stop loss a favor nuestro, las veces que queramos, por fórmula o no por fórmula. Pero no es lo mismo un stop loss dinámico que un trailing stop. ¿Se entiende la diferencia? Un stop loss dinámico es una vez y va por fórmula. ¿Vale? En este caso la fórmula es el canal contrario. ¿Vale? Pues si lo habéis entendido me alegro. Si no estáis hoy muy callados. Así que nada. De todas formas, nadie dice que vamos a poner el vídeo mañana. Estaros atentos hoy porque ya hemos tenido problemas con la grabación de los vídeos. ¿Vale? Entonces, atentos a esta entrada. ¿Vale? Esta sí sería la entrada ya confirmada con su stop loss. Y podríamos ponerle, por ejemplo, un TP dinámico, múltiplos del stop. Podríamos decir tres veces tu stop. Si el stop era 23. 23 por 3 me salen. Me salen. Si hiciera una fórmula, 69. ¿Vale? Un número muy bonito. ¿O no es un número bonito? ¿Sí o no? Estáis muy callados. Parece que no le gusta este número a la audiencia hoy. Suele gustarles este número, pero hoy no le gusta. Y me sale el TP aquí. Y además es un ejemplo bastante clásico de un TP que no toca. Y lo he hecho adrede. ¿Vale? Veis que dices, coño, toca ahí en Marte. Toca lejísimos. Entonces, este sería un clásico de tres veces el stop por fórmula. ¿Vale? Y fijaros que toca, pero toca lejísimos. Sí lo toca afortunadamente aquí, pero podría haberse dado la vuelta. Se tira horas ahí mareando y no sabemos lo que pasa. Lo he cogido adrede. Eso sería un TP dinámico, pero podríamos también ir a un TP fijo. En optimización ha salido mejor el TP fijo y el stop loss fijo. ¿Vale? Tú callado, Jordi. Palau. No te dejo hablar. Que hablas mucho. Te tengo aquí castigado. Vale. Entonces, no os he pares por mis bromas. Bueno, entonces, tenemos ya definido el tenedor. Y ya hemos dicho que la salida por tenedor es un clásico de los traders manuales y una salida bastante imbécil. Realmente no es donde está la rentabilidad en un sistema. Ahora una regla inteligente de salida, os voy a dar varias, pero la primera sería, el indicador de abajo, sería, oye, cuando la volatilidad baja por debajo de su media, he cogido una volatilidad más rápida, el de 14 periodos. No tiene por qué ser así en optimización. ¿Vale? Ahora mucho cuidado en la optimización al optimizar estos dos. Y una media móvil más rápida. He dicho, oye, cuando bajes por debajo de su media, que es aquí, ¿no lo veis? Está la volatilidad por encima de la media, de la raya roja. Está por encima de tal. Es decir, que el partido sigue habiendo volumen en el partido. Sigue habiendo agresividad. Hay bastante agresividad en la partida. Y aquí los jugadores se cansan. ¿No lo veis que se cansan aquí en las últimas velas? Eso hace que la media descienda por debajo de su propia media. Y dice, este es un buen momento para salir. Esta es la primera vela. Y esto me daría una regla inteligente de salida. No sé si la observáis. La primera es, de hecho, aquí. ¿Vale? Esta es la salida. La voy a poner aquí en verde. Pero no la voy a poner en el verde del color del TP, sino en un verde más clarito, porque es una regla. Yellow green, por ejemplo, he salido por regla de salida inteligente, que es esta de abajo. Y dices, bueno, pero el TP da más dinero. Ya, pero una pregunta para listos. ¿Prefieres estar 14 horas y llevarte 45 pips? Y además, fíjate cómo se queda aquí de enrangado el precio. Ya sé que enrangado es mal castellano, pero en ranged, en inglés. ¿Vale? ¿O prefieres estarte 24 horas y llevarte 69? ¿45 en 13 horas o 69 en 24 horas? Y que se dé la vuelta, que puedan pasar cosas. ¿Votemos? Votemos, venga. Y hay 3 personas que han votado por 45. 4 personas. 5. 6 personas. 7 personas. 8, 9. Nadie vota por 69. Nadie le gusta el número. A Jordi le sigue gustando el 69. ¿Ves? Quiero que veáis el valor de las reglas inteligentes de salida. O sea, podríamos incluso no optimizarla en el robot. Lo vais a ver luego. Podríamos incluso no usarla en trading manual. Pero yo os invito a que la uséis. Esta regla de bajada de volatilidad. Os va a hacer el sistema mucho más apetitoso. Y va a hacerlo mucho más rentable a largo plazo. Esto le va a dar mucho valor al sistema. Entonces, lo he explicado de otra manera hoy. Pero es muy importante que entendáis todas estas reglas. Porque cuando llegue la próxima sesión. El sistema le hemos puesto un nombre muy raro. Le hemos llamado C6. Porque es Volatility Channel Breakout en inglés. Que quiere decir nada más y nada menos que rotura. Son una familia. Una subfamilia de sistemas dentro del Breakout. Rompimiento de canales por volatilidad. En castellano. Rompimiento de canales por volatilidad. Un sistema VFB. Un sistema VFB clásico. Y aplicado para divisa. ¿Podemos aplicarlo en índices? Sí. Y podemos aplicarlo en commodities como el Brent, por supuesto. Y en la plata un alumno en un curso le sacó rentabilidad también. ¿Vale? Yo no lo había probado. Pero salió rentable. ¿Vale? Pues podéis probarlo en materias primas. Por supuesto, por la materia prima rompe con ganas. ¿Vale? Entonces, probablemente os funcione incluso mejor que en ciertas divisas. Hay que buscar las divisas correctas. Porque aquí no es solo que se haga una curva bonita luego en optimización. Ahora vamos a ver un par de handicaps del sistema. Porque así he visto en manual. Claro, yo te enseño los dos, tres, cuatro trades buenos. Y dices, joder, de puta madre. Claro. Este trade en concreto es un trade bastante bueno. Porque fíjate tú que te hace 45, 44,2, 44,2 contra 23. Es un 2,1 el trade. Y funciona muy bien. Siempre que tengas históricos, Daniel, activos, agrícolas, opéralo. Pero ya te digo que yo soy trader algorítmico. Estoy introduciendo el trading algorítmico de una forma, en estos webinarios, más digestible para todo el mundo. Porque ahora, la verdad, el buen trader algorítmico es el que se basa en conocimiento de trade de mercado. ¿Me explico? Entonces, yo lo opero en robots. Entonces, yo te recomendaría que le buscaras históricos a esos instrumentos agrícolas. Y si no tienes una serie de años, por lo menos yo diría que 7 años, yo no lo operaría. Porque si solo tienes de las hojas históricos de dos años, no vale para nada. Es una sobreoptimización. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. Que tengáis históricos. Fijaros que me daría una reentrada. Pues, probablemente aquí, en esta gran racha alcista que ha habido, en mayo, lo sabéis, ¿no? Me ha dado muy buenas entradas. Tal como viene con los parámetros que yo he dicho, la voy a poner aquí en azul. Es bueno que si operéis a mano, que cojáis buena lógica de colores y que os pongáis los colorines y tal. Fijaros el stop también muy feñido. Un stop de 30. Hace, por lo menos, está a 19 pips del canal. ¿Vale? Y esto cuando nos metamos en el robot, la semana que viene. El jueves que viene, vais a entender todos los parámetros porque vienen exactamente nombrados en la misma secuencia que viene aquí explicada, ¿no? Definición del canal. El delta es, en pipets, cuánto le pido de mínimo. En este caso, medio pip. Pero, realmente, los valores buenos empiezan a partir de 120. 12 pips, 10 pips en el euro dólar. Luego, obviamente, si me voy a la soja, me voy al trigo, me voy al maíz, me voy al café, me voy al cobre. Creo que el cobre le funcionaría muy bien. Bueno, yo, lamentablemente, tengo que ser honesto, yo he hecho poco en materias primas por falta de tiempo. Porque, como todo lo que hago lo pruebo en 33 pares de divisas o 32, que es sobre lo que hay un buen histórico, que es lo que os dábamos con la apertura de cuenta de 10.000, 32 pares de divisas, pues, obviamente, no me da tiempo a probar todas las commodities, todos los índices, pero es muy fácil escoger históricos y que lo probéis vosotros. Entonces, yo diría que, por lo menos aquí, que ponga 90 o 70 en la optimización, por lo menos 7 pips, tal. Tienes que probarlo, realmente, luego, cuando hablemos del sistema. Es un sistema bastante agradable de operar, tanto en mano como de forma robótica, porque se entiende facilísimo. Si hay alguien aquí que no lo ha entendido, que me diga algo, ¿vale? Y el delta se pone en el robot, Antonio. No sé si tienes el robot. Si te has abierto la cuenta de 10.000, porque no me acuerdo de todos los que habéis abierto la cuenta grande, sencillamente se coge el sistema y se abre aquí. El delta lo pone aquí. Delta de la media móvil, moving average, ¿no? ¿Vale? Delta de la media móvil. Esto está con el robot. No me has contestado si tienes la cuenta grande, porque igual no tienes el robot. ¿Vale? El robot te llegó, te lo mandó Olga. C6 se llama, Antonio. Vale, pues básicamente en propiedades del experto, el jueves vamos a hablar del robot. Si me permitís, vamos a hablar hoy de la operativa manual y ahí ya cualquier pregunta que tengas del robot. Pero tendría que venir aquí esto en inputs o en propiedades, te tendría que venir estos valores. Una vez que pongas el C6 aquí, Expert Advisor C6 en la plataforma de pruebas. Pero obviamente para eso, primero tienes que haber instalado el robot aquí en la carpeta Experts. ¿Vale? MQL4, Experts, porque si no, no vas a ver el robot. ¿Vale? De todas formas, los que sois ya clientes, el curso nos metemos más a fondo. No quiero hoy ponerme con cosas muy técnicas. Vamos a tener un montón de horas juntos. Los que sois clientes, como los que os vais a hacer clientes de aquí al lunes. Y ahí sí, incluso si os instaláis un TeamViewer 10, yo me puedo meter en vuestra máquina y arreglaros cualquier problemita que tengáis. Esas horas son para los que sois clientes. Pero la salvedad es que tiene que ser un TeamViewer 10. No me puedo meter en una máquina con el TeamViewer 11. ¿Vale? Pues instalaros el TeamViewer 10 y yo os doy asistencia remota y la vemos entre todos en los webinars de la semana que viene. ¿Vale? Estás mezclando dos cosas, Antonio. Una cosa es el template, que es para operar a mano. Y otra cosa es el robot aquí abajo. Son cosas totalmente independientes una de la otra. Está claro para todos. La plantilla es para operar a mano. Y eso lo tenéis. Los que os habéis hecho con la cuentita de 500 lo tenéis. Y los que lo operéis en automático con la cuentita de 10.000. ¿Vale? Bien. Pero bueno, lo que iba es... Aquí había otro trade. Y lo que quiero ir ahora es a la gestión de la posición. Le dimos mucha vuelta y quiero ejemplificarlo con este trade. Fijaros que, de nuevo, si fuera tres veces el stop. Fijaros en este caso tres veces el stop. ¿Qué pena de trade? Porque estamos hablando 29,6. Vamos a ponerle 30, que es más fácil de redondear. Se ve el stop a 30. Si me fuera por 90, sería una pena. Porque 90 toca prácticamente lo alto aquí de esta vela. Aquí toca 90. Vale, aquí toca 90. Si yo le pusiera el TP fijo aquí a 90, salía aquí. ¿No os parece una pena salir tan pronto? Si fuera un TP por fórmula, un TP dinámico. Quiero mostraros la reflexión de que podemos jugar de una manera muy interesante en el tenedor. Esto no lo he explicado nunca en los hoteles. Y es que podemos hacer lo que yo llamo el medio tenedor. El medio tenedor quiere decir que yo puedo jugar en un sistema de rompimiento o en un sistema tendencial. Yo puedo poner aquí medio tenedor. La entrada es siempre parte del garfio. Y aquí no poner nada. Aquí poner una salida dinámica. Que a veces puede ser aquí, a veces puede ser aquí. Eso se llama medio tenedor. Y esa es mi recomendación en los sistemas que sean tendenciales o se conviertan en tendenciales, aunque el inicio de la operativa no sea tendencial porque es break out. Pero el break out muchas veces es el inicio de una tendencia. ¿Se entiende? No siempre. Entonces, el medio tenedor, lo que te hace en este caso, en este trade, fijaros que es un caso clásico. En vez de salirme solo con 90, si yo me salgo por la regla dinámica, me da aquí, ¿lo veis? Y es una salida muchísimo más interesante. Esta, o prácticamente igual en puntos. Es que no lo veo bien. Es esta. Sí, salgo dos pips más. La diferencia es mínima, pero ahora sí que os voy a dar lo que es la gestión de la posición de este sistema. Y en la gestión de la posición, este le voy a poner de nuevo en el gris amarillo. Esto sería por regla de salida inteligente, salía esta vela. Por TP saldría aquí, en esta mecha. Y por, en este caso, el 3.1 me sale mejor porque salgo antes. La diferencia es mínima. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es la raya morada? La raya morada es lo que es la gestión de la posición. Es un trailing stop. Y se va a activar de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo de tres maneras posibles. Esto no lo expliqué los hoteles. La primera es, vamos a activar el trailing. Es una media móvil desplazada. Generalmente exponencial o ponderada. Que son las que salen mejor en optimización. Lo veis aquí que es una media móvil ponderada. La hemos puesto morado, no por nada en particular. Ni menos el día de hoy. El color ha sido arbitrario. Y entonces la vamos a desplazar a la derecha. La media móvil, si estuviera sobre el precio. Sería así, se vería así, ¿la veis? Y en cuanto la desplazamos a la derecha, lo que la media móvil hace es seguir al precio. Siete horas desplazada a la derecha, como prediciendo el futuro. Si yo me fuera ahora a esta media móvil desplazada al precio de hoy. Vamos a ver si me voy al precio de hoy. Fijaros que la media móvil se adelanta a siete velas. Esto me puede servir, en este caso ahora estoy en rangos. Lo veis, ahora mismo no es momento para operar rompimiento. ¿No? Está todo mezclado. ¿Vale? No es un buen momento. Sin embargo, en ese momento, la media móvil anticipa. Muy bien, fijaros, no solo en ese momento. Hay muchos momentos donde va adelantada y puede ir moviendo el trailing stop. Sabéis que uno de los problemas de los trailing stops es que se activan muy rápido. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es varias cosas. Solo lo vamos a activar cuando la media móvil morada supere el punto de entrada. Fijaros que aquí la media móvil está por debajo del punto de entrada. No hacemos nada. Se mantiene el stop loss en el canal contrario. Lo voy a poner en este trade. Espero que no os confunda con el otro trade. Si lo veis, este trade, tenemos aquí la entrada. Lo voy a poner además un poquito más gordo para que la apreciéis bien el stop. ¿Lo veis? Tenemos la entrada. Esta es que esta es la salida del otro. Bueno, voy a coger aquí y voy a poner la entrada de este trade en gris para que no lo confundamos con el trade anterior. ¿Vale? Y esta es la entrada. Y fijaros que aquí la media móvil no supera el punto de entrada. Por lo tanto no hago nada. ¿Una hora pasó? No hago nada. ¿Dos horas pasaron? No hago nada. Sigo ahora la raya morada. ¿Vale? Tres horas no hago nada. Cuatro horas no hago nada. Cinco horas no hago nada. Seis horas no hago nada. Y a la séptima hora muevo el stop loss aquí. Que es casi break even. A las ocho horas pongo el stop loss aquí. A las nueve aquí. ¿Lo veis? A las diez aquí. A las once aquí. A las doce aquí. Fijaros que tal duermo cuando han pasado doce horas. Llevo asegurados cincuenta pips y iba arriesgando treinta. Voy a ganar más dinero. Voy a ganar más dinero. Daniel se ha ido. Tengo un imprevisto. Bueno, ya subiremos el vídeo. ¿Voy a ganar más dinero por poner esta media móvil? No. Porque me va a sacar aquí. ¿Lo veis? Realmente la media móvil morada me sacaría. Hasta aquí no me saca. Es prácticamente 15 pips más. Pero duermo de maravilla porque se comporta como el precio. ¿Lo entendéis? Cuando el precio se estanca la media móvil no avanza. Y esta es la maravilla de los trailing stops de media móvil desplazada. Y este es un campo que investigué bastante en automatización. Dije, mira, ¿sabes qué? Realmente no me va a hacer más rentable. Realmente una media móvil desplazada no es un trailing que me va a mejorar el sistema. Salvo que sea un muy buen optimizador. Pero me va a permitir dormir mucho mejor. Y eso es una cosa que tiene mucho valor. No sé si lo apreciáis. ¿Me entendéis? Realmente la media móvil aquí no me gana más. Pero ya, pase lo que pase, estoy asegurando 64 pips. Y aquí estoy asegurando. Y aquí, fíjate, cuando salta y me dice salirme de mercado, la media móvil me garantiza 65 pips. Y me voy con 89. Pero es que lo tengo en un sándwich. ¿De acuerdo, Jordi? Que dormir mejor no tiene precio. Exacto. Y esto es un mensaje muy, muy importante para aquellos traders novatos que están aquí en la sala. Que sé que los hay. Que estéis como muy obsesionados con el dinero, con las prisas. Esto es un proceso lento. El trading es un proceso que lleva años. Y tu error es fatal, Adrián, ¿ves? Por hacer tantos scalping. Será. Entonces, vale oro. Vale oro realmente tener un buen trailing stop en un sistema tendencial o un breakout que se convierta en tendencia. Entonces, no va a haber una mejora sustancial con la media móvil morada. Pero fijaros en el otro trade. Si queréis, vemos cómo se comporta. Tampoco lo mejora. Tampoco lo activa de inmediato. ¿Vale? Y sin embargo, me sale en la misma vela. ¿Lo ves? La media morada sale en la misma vela que la regla de salida inteligente. Pero duermo de maravilla. A partir de 8, 9, 10 horas. Fijaros aquí, aseguro muy poquito. Dos pips. Nada, no es nada. Es como un break even. Pero bueno, mira. Si se da la vuelta, va a haber muchos trades que se van a salir con dos pips. Tres pips. Cinco pips. Pero me da igual. Si no lo entendéis. Se trata de en el acumulado. Es muy importante. Y el trailing stop realmente es el... En este caso lo que hace la filosofía del medio tenedor. No sé si lo podéis enlazar una cosa con la otra. El trailing stop y el medio del tenedor van de la mano y eso es lo que es un trailing stop. Y un trailing stop no tiene nada que ver con un stop los dinámicos. Es una idea muy sencilla, Gamaliel. ¿Ves? No es una idea... Este sistema no es high-tech. O sea, quizás era más high-tech lo que os expliqué el otro día del Kellner. Y quizás más valioso porque mucha gente no lo conoce. El Williams no sabe operarlo. Lo de hoy igual lo vais a encontrar en otros canales de vídeo o en otros ponentes. Cosas parecidas. Es probable que lo encontréis. Es de hecho un sistema que está evolucionado sobre cosas que hay por internet. Lo otro es que es ya más personalizado. Bueno, realmente ya existía también el Kellner. Inventar Roma es difícil. Pero la media móvil desplazada es un trailing muy interesante. Y mucha gente me dice que el SAR parabólico es mucho mejor que el SAR parabólico. Si yo le pongo aquí un SAR parabólico... A ver si lo tengo por aquí. Que se usa también mucho en... Parabolic SAR. A ver si lo tengo. El parabólico... A mí no me gusta tanto porque me echa antes. ¿Lo veis? Va muy pegado al precio. No sé si lo apreciáis. Los puntitos verdes. Si no, los pongo en otro color. El SAR parabólico de fábrica. Hace unos movimientos como muy... ¿En qué lo pongo? Pues lo voy a poner, por ejemplo, en azul oscuro, ¿vale? Esto va muy pegado al precio. Me salta muy pronto, ¿lo ves? Y no es tan bueno como la media móvil desplazada. Probad los dos, el uno con el otro. La filosofía es similar. Sin embargo, el SAR parabólico es demasiado reactivo. Y la media móvil desplazada se puede optimizar. En vez de moverla siete horas para la derecha, la puedo poner más ceñida. La puedo poner más ceñida. Cinco horitas. Salta antes. Ahora se parece más al SAR parabólico, ¿lo veis? Y como en optimización puedo jugar y puedo coger mucho tiempo, pues puedo encontrar el óptimo para ese instrumento. ¿Vale? Sí me ha dado más rentabilidad luego. Lo vamos a ver la próxima semana en el robot. También. Pero aunque me dé un 10% más, para mí lo que vale realmente es dormir bien. Con lo cual ya os he dado el sistema completo. Voy a explicar un par más de cosas del trailing stop. Os acabo de dar la gestión de la posición. Os he dicho que uséis un trailing stop. Y esto es parte de la gestión de la posición. Con lo cual os he dado reglas de entrada. Os he dado reglas de salida convencionales más la regla de salida inteligente. Que era la volatilidad y su media. La raya roja aquella. Os he dado un montón de filtros. Y os he dado gestión de la posición. Os doy una mesa de cuatro patas. Yo creo que está bastante bien. Podéis operar a mano. Ahora un par de cosas respecto al filtro horario. No lo operéis en el euro ni a las 9 ni a las 15. Y no lo operéis por la noche. La noche no sale bien. Este es el contrario del scalping asiático. Esto funciona muy bien a las 4 de la tarde. Si lo vais a operar a mano. El vídeo está en el canal de YouTube Robot de Forex. Luego te digo dónde está el canal. Están subidos. Creo que Axie también los está subiendo. Te metes en YouTube. Y están los vídeos de la semana pasada. Aquí está el canal. De hecho ya tiene un montón de visualizaciones. El vídeo de la semana pasada ahora mismo tiene ya 305 visualizaciones. Aquí está el del robot. Y 450 visualizaciones el de la operativa de scalping. Ahí lo podéis ver. Os vamos a subir el vídeo del Forex Day. No os lo perdáis porque hablamos de cosas parecidas pero un inicio de un sistema de pullback. Entonces os regalamos el sistema y lo subiremos en un par de días cuando esté editado. Ha habido un par de problemillas de sonido. Y no os perdáis el vídeo del Forex Day que merece la pena. Bien. Entonces si queréis el sistema automático ya sabéis. Haceros clientes. Habláis con Jeffrey Contani. Ahora pondremos sus datos. Y merece bastante la pena. Vale. Más cositas del trailing. Yo cuando hice este trailing me planteé y dije ¿por qué no hacemos una cosa? Voy a quitar el SAR parabólico ahora porque lo único que está haciendo realmente es marear la perdiz. El SAR parabólico. Voy a poner aquí el listado de indicadores. Y el parabólico fuera porque me está mareando. Vale. Ya lo tengo el sistema de nuevo como estaba. Y dije ¿y qué tal si probamos a mover el trailing solo hasta break even? Podría ser una idea ¿no? Es decir deja que corra la regla de salida por bajada de volatilidad y asegúrame en pérdidas. Y entonces lo que hicimos es darle un retraso que está automatizado en el robot. Lo vais a ver la semana que viene. Le dijimos. Le dimos las dos opciones. Decirle oye en vez de moverse a partir del punto de break even. Vas a moverte hasta el punto de break even. Pero no te vas a mover de inmediato sino por ejemplo dos horas después. Vamos a dejar pasar dos horas. Y aquí vamos a poner el stop loss y lo vamos a mover hasta break even. En este trade no se nota mucho. Pero en trades donde realmente. Por ejemplo aquí. Si afectaría ¿lo veis? Aquí si afectaría. Si esta es la entrada. Es un ejemplo. Pues mover el stop loss en el lado negativo. Podría ser interesante. Entonces le hemos dado la opción en el robot a moverse antes de break even. Y acabar en break even. O empezar en break even. La raya moderada. ¿Entendéis lo que es break even? El punto de entrada del tenedor. ¿Vale? Y lo que le estamos diciendo es. Muévete aquí abajo. Si antes de tal. La media morada hace esto. Muévete. Y en vez de perder 30 puntos o los que sean. Pierde 27. Pierde 22. Pierde 20. Pierde 0. ¿Vale? Y te quedas ahí. Y luego ya que salga por regla de salida. Y hemos movido la parte de pérdidas también. No ha salido especialmente bueno. Pero sí que puede funcionar de repente en commodities. Por eso está ya hecho en el sistema. Y para que sepáis que cuando la semana que viene. Perdón. El jueves. Coño. Veamos el sistema. Veáis que también le hemos dado esa opción. Hemos sido bastante creativos. Y hemos probado esa opción. ¿Vale? Incluso podemos optimizar las dos. Y que nos diga cuál es la mejor. De las dos. Lo hemos puesto como lo que yo llamo un switch. Y darle las dos opciones. A que el sistema. Mueva el stop loss antes. Del punto de entrada. O lo mueva después. Del punto de entrada. Y esto mejora las opciones de la gestión de la posición. ¿Vale? Ahora sí. Ya estamos prácticamente acabando. Es una hora exacta. ¿Preguntas que tengáis? ¿Preguntas que tengáis? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Tiene que haber preguntas? ¿Algunas? Bueno. Deciros que vamos a tener también nuestra formación. A fines de mes. Y si queréis saber más de este tema. Daros prisa. Porque ya casi estamos cerrando el tema. Y le escribís un mail a olga.robotdeforest.com Al igual que si queréis hacer lo de la apertura de cuentas ceros clientes. Aquí tenéis la oferta de nuevo. Y tenéis hasta el viernes para hacer todo el papel. Bueno. Hasta el lunes por la mañana realmente. Y de esa forma entrarán los webinarios que van a ser bastante exhaustivos. Lo voy a poner aquí ahora el link. ¿Vale? AxiTrader Español en Facebook. Robot de Forex en Twitter. ¿Vale? AxiTrader S en Twitter. Las páginas web. AxiTrader.com barra S. Para la parte española. Aquí tenéis todas las noticias de Axi. Y toda la parte de formación aquí también. Y nuestra página web es robotdeforest.com. Sin más. Esto no va a tratar de ponerlo obviamente. Y con guiones medios. ¿Vale? Esperamos veros el jueves. El jueves vamos a ver el sistema robotizado. Y hay un par de detallitos más que se me han escapado. Pero que para operar a mano mi recomendación es obviamente. El problema de operar a mano es que si pierdes una de las buenas entradas. Has perdido una rentabilidad importante. Entonces si la operas a mano lo tienes que operar todos los días. Obviamente no puedes saltarte un día así porque te apetece. Es un problema de cuando operas lo que dije el otro día. No sé si os acordáis. Que si en la última década te saltas los 23 mejores días de la bolsa. Ya no ganas. Entonces esos días hay que estar en mercado. ¿Cuál es el día bueno? No lo sabe nadie. ¿Vale? Pero no puedes perder ese trade. Obviamente por eso están los robots. ¿No entendéis? Pero se puede operar a mano y es un sistema muy pedagógico para empezar a operar de forma sistemática a mano. Ojalá muchos traders manuales operaran de forma sistemática con reglas cerradas. Lo habéis visto. No podéis hacer alteraciones. Podéis hacer mejoras a las reglas. Pero no podéis decir. Bueno, es que esta hora no estaba mirando. Coño, entro a la siguiente vela. No. No se puede hacer. ¿Vale? Si habéis perdido la entrada, habéis perdido la entrada. Punto y pelota. Me pregunta gente. En M5. En M5 hace mucho ruido. El sistema realmente en M5 no... Lo queréis bajar a scalping, pero realmente fijaros la cantidad de ruido que tiene. Observadlo por vosotros mismos. Y lo mal que recorre. ¿Vale? No es un sistema para operar en M5. M30 funciona muy bien. Ya lo dije al principio Armando. M30 y H1 son los dos mejores time frames para el sistema. M30 es muy noble para este sistema. Fijaros que bonita entrada aquí. Que era la misma entrada. La tengo ahora en M30. Incluso más noble y más bonita. Más fina, ¿no? Incluso, fijaros. La entrada es igual, ¿no? Fijaros. Es que derrisa aquí el stop. Es que en M30 me está dando un stop de 8 pips. Y se me está yendo aquí a 50 pips de ganancia. Toma ya. 50 contra 9, ¿cómo lo veis? ¿Vale? Muy, muy, muy... Por haber ojado el tren. Es casualidad, ¿eh? No lo tenía preparado, ¿eh? Vale, sí, M30 es bueno para operar este sistema. De todas formas, tenéis que hacerlo vuestro. El tema. Sí, tú llegas tarde, Daniel, y quieres que repita el webinar entero. El jueves que viene es de optimización y de realmente que le saquemos chicha al sistema. Quizás puedo hacer un breve resumen. Pero tampoco es la ya larga, muy por encima de una hora. Bueno, si no hay realmente muchas preguntas. Había una pregunta de Antonio, muy larga. En el robot de scalping... Antonio, vamos a tener el de clientes. No saltemos de tema. Estamos con el breakout hoy. Si no te importa, si no, la gente la voy a confundir. La gente que vea el vídeo se va a confundir. ¿Vale? Lo resolvemos. Guárdate la pregunta para el lunes, ¿te parece? Espero que estés apuntado, Antonio, para el curso de clientes. Sí, pero es arbitrario, Xavi. A mí me da igual que sea una TRD-30 y una TRD-14. Lo importante es que luego los puedo optimizar en robótica. Y a veces me ha salido aquí 40 y aquí 50. Me ha salido más largo este. Ahora hay que tener cuidado de la optimización. Luego lo vamos a ver la semana... El jueves, coño. El jueves lo veremos. He puesto 30 y 14 aquí para operar la mano, pero no necesariamente son los mejores. El de 30 sí suele salir en optimización. El canal de 30, 35, 32, 38... Suele salir desde 30 y 40 el canal. Por lo tanto, a mano también. ¿Vale? Esto sí puede cambiar bastante, sobre todo en función del time frame. Y sobre todo en función del instrumento. ¿Vale? Igual de repente la libra dólar no es una TRD-30, es una TRD-20. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo en el template está 30 y 14. Si esa era la pregunta. Sí, pero es que los valores y el indicador es lo mismo, Xavi. Yo me puedo meter al indicador y mover el... Lo que pone 30 aquí, me meto aquí a la TRD y le pongo 22. Y me cambio la raya azul. ¿Vale? Lo puedo adaptar. El indicador y la optimización es lo mismo al final. No sé si me entiendes. Lo cambio de 30 a 22 y ya tengo otro valor. Y ya tengo otras reglas de entrada. Se comporta de otra manera. Uso datos de velas de 30 y uso datos, Javi, de una hora o de lo que estoy operando. No me meto en ticks porque realmente el tick que me va a afectar al trailing stop, si el trailing stop lo muevo una vez a la hora. El sistema rentable en velas de una hora, en velas de 30 y no me complico. ¿Vale? Una TRD es para entrar y el otro para salir. Este de arriba, Pablo, digamos como yo, este de arriba es la regla de entrada y este de arriba es la regla de salida inteligente. El de abajo, perdón. Lo que pasa es que le he puesto dos colores diferentes. Le he puesto azul-gris para acordarme que estas son entradas. Y el rojo-azul, para acordarme que cuando el rojo esté por encima del azul es la salida. ¿Vale? Pues deberías intentar venir algún día, Antonio. Ya que hemos puesto el curso para clientes. Yo os puedo atender en esas horas lo que necesitéis, incluso en vuestros ordenadores. Es la idea hacerlo para todos los que nos asumimos que igual algunos en enero abristeis la cuenta y tal. Ayudaros a todos los que sois clientes. Pero yo no puedo después de esas horas quedar en privado. Me explico. Entonces, tienes cuatro días para venir al curso, Antonio. ¿Vale? Si no, pues el lunes vienes el martes. Si no, el miércoles. Si no, jueves. Pero aparece el curso de clientes. Y hola. Son cuatro días y un montón de horas. Vale, Xavi. Operando en apertura de veras, voy a hablar de las medias de máximo y mínimo. Claro, porque no repintan. O sea, tú lo que tienes que mirar es que el indicador, eso no afecta tanto esto como esto. Lo importante es que este indicador no repinte. Por eso siempre he cogido la vela siguiente. Fijaros que cuando he dicho que ya ha cruzado, no sé si el caso, espera, vuelvo a poner este caso. Me he fijado muy bien de coger la siguiente, no la primera. ¿Lo veis? Yo podría haber cogido esta. Bueno, en este caso no se ve bien, ¿no? Pero digo, para que estar seguro de que no repinte, igual la salida es esta, ¿me entiendes? Esta ya no repinta. O sea, el tema es cuando coges apertura de vela, ya la vela anterior está cerrada y el indicador ha cerrado. Todo para eso. Porque si no repinta, claro, no tendría ninguna gracia el tema. ¿Vale? Está todo programado para apertura de vela. ¿Correcto? El sistema. A ver, Ari, 28.000 preguntas. Espera un momento que me voy a abrir el chat. ¿Vale? Operando en apertura de vela, ¿son fiables las medias de máximo y el respondido? Para no preguntar la entrada a la hora de programas, mirar de barras y colores como los oscilator. Se nos va mucho el tema, Raúl. Me refería a optimizar en apertura de vela, le hemos hablado. El canal, José, ¿el canal de medias móviles tiene que ir pegado a las velas? No. ¿Por qué tiene que ir pegado a las velas? No. El canal de medias móviles va a donde va. Si la vela abre por encima del canal, miro si el azul está por encima del gris. ¿Vale? Que esté mínimo, mínimo, 7, 8, 9, 12 pips de distancia. Ya está. Pero me da igual, vaya pegado o no vaya pegado. He dicho que de los dos filtros, el que más afecta a la mejora del sistema, lo vais a mirar en optimización. El que tenga el sistema, afecta más este filtro, este valor, a los resultados, que el que quede muy lejos el stop. Lo he explicado al inicio. No sé si respondo tu pregunta, José. Te agradecería, José, que no escribas en mayúsculas. Es muy cansino. Como que estás gritando en el chat. ¿Vale? Lo leo peor todo. Estás a todo volumen y copias y pegas la misma frase tres veces en el chat. Es difícil. Me siento acosado, José. José Donet. ¿Vale? No, Raúl. No voy a hacer atención por mail y consultoría gratuita. Lo siento. Vale. Entonces, otra cosa es que fueras cliente con nosotros y en el curso todo lo que necesites, obviamente. Pero si no, yo aquí no estoy de consultoría gratuita. Imagínate la cantidad de gente que me puede escribir a hacer consultas. No las contesto ninguna. Vale. Es que ni me las pasan. Se borra el mail y fuera. A ver, la operativa manual. ¿Siempre la optimizas vía robot? Sí, claro, Armando. Porque realmente... Tú imagínate la pregunta que ha hecho Xavi hace un momento. ¿Por qué no 22? Tú imagínate. Si yo ahora cojo aquí, muevo el indicador, lo pongo en 22, la raya azul. Estoy haciendo un ajuste muy a voleo. Porque realmente... Yo no opero a mano. Vamos a empezar por ahí. ¿Vale? Yo he operado a mano hace muchos años. En el año 2011 he que operado a mano. 100%. Fíjate si hace años. 6 años que no opero. Nada, ¿eh? Pero ni un trade. Ni uno para hacer reentradas. Nada. Entonces, si yo fuera a operar esto a mano, obviamente preferiría saber si es mejor una media móvil de 30 al canal o de 35. O si me funciona mejor una TR de 20 que uno de 30. ¿Me entiendes? Preferiría tener esta información. Porque claro, ahora visualmente queda muy bien. Yo te he enseñado tres operaciones muy buenas, pero no es una estadística. ¿Estarás de acuerdo, Armando? Es una estadística de tres trades. ¿Preferirías una estadística de mil trades o de 500 trades en una década? La prefieres, ¿no? Eso no quiere decir que no operes a mano. Es mejor automatizar, saber los valores y aproximarlos o saber los rangos de los valores. Igual en una mano no es tan importante si es 30 como si es 35. Pero sí acotarlo un poco. Saber por dónde anda la película. Si la rentabilidad está en 30. Y si la distancia del canal, ¿cómo la hago visualmente? El delta. ¿Cómo he llegado ya a saber que son 12 pips? Pues coño, ¿por qué ha optimizado un robot? ¿Me entiendes, Armando? Esa información es de mucho valor. Porque yo no lo sabía. Digo, oye, igual con tres pips basta. Pues no, me piden 9, depende del instrumento. Sale mucho 9, 10, 11 y 12 pips. Vale, yo lo optimizo en pipets incluso. Yo soy más bestia en el robot. Vale. A ver, Donet, que me estás aquí poniendo 20 chats. Y sigo sin entender tu pregunta. ¿Puedes hacer una pregunta que no sea retórica? Entendí que medias largas del canal de más de 100 no tenían lógica. ¿Puedes hacer una pregunta directa que no sea retórica? Entonces te la respondo, Donet. Vale. Bien. Si no hay más preguntas. Sí, ya lo dije, Xavi. Uso uno para la entrada y otro para la salida. Los diferencio. No uso dos veces el mismo. ¿Mejores pares? Muy buena pregunta, Adrià. Es una pregunta buena. ¿Veis? Aquí hay un montón de gente escribiendo en mayúscula en el chat. Yo creo que eso ya sabríais que es de mala educación. O deberíais saber a esta altura el partido. Vale. Y la verdad... Están llamando, Olga. Y la verdad que lo interesante es, sobre todo, el euro dólar. Libra dólar. Funciona muy bien. Cuidado con la libra dólar. Y hay gente que le ha salido bien en la plata la película. No he hecho yo la prueba. Ha sido un alumno. Y tenía muy buena pinta, la verdad. No lo he probado. Vale. Entonces tenéis que mirar si os tiráis por las commodities. Como las commodities suelen romper, pero no tengo una experiencia como para decir fehacientemente. Pues funciona muy bien en las commodities. O no funciona bien en las commodities. Entonces tenéis que vosotros probarlo. Y ver a qué conclusión llegáis realmente. Vale. Donet, si me pones la pregunta en términos normales, te la respondo. Si no, vamos cerrando la sala. El material del channel me apareció el otro día. Decías que no tenía lógica más de 100 y me pareció raro. Claro. Si yo pongo un canal, José, para hacer rompimientos, que sea enorme, estoy suavizando tan bestialmente a lo largo del precio, que realmente no puedo mirar rompimientos. ¿Qué te parece raro de poner aquí un canal? A ver qué opinan los demás. Si yo pongo aquí un canal de 100, lo voy a hacer. ¿Qué coño de rompimientos voy a ir a mirar? ¿Me va a suavizar tanto la película? O sea, me estás diciendo que busque rompimientos de 100 horas. Pues no le veo lógica, Donet. Es que una cosa es optimizar y otra cosa es la lógica de trading. Si te sale un óptimo de 135, como si te sale un óptimo un stop loss a 500 pips. Esto ya lo hemos visto en el curso. Una cosa es la lógica de trading y otra cosa es la optimización. Si te sale un stop loss a 500, no lo vas a operar nunca. Por muy óptimo que te salga. Y si te sale un canal de 135, yo no lo operaría. En velas de una hora. Estás diciendo que voy a buscar el rompimiento de 135 horas. ¿Cuántos días son? De los últimos 5 días. Pues vaya tela. No es como está previsto que funcione el sistema. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Estamos mezclando la lógica de trading con la lógica de trading automático. ¿Y cuál manda? A ver chicos, si tenemos que elegir entre una lógica operativa y una lógica de optimización, un valor, ¿por qué nos decantamos? Si nos sale un stop loss a 300 pips, y sale muy bonita la curva, siempre la lógica de trading. Siempre la lógica de trading, Donet. Está más que he visto. Optimización, no estoy de acuerdo. Siempre la de trading. Normalmente, Joan, el sistema... Y ya vamos a cerrar porque ya es la hora y nos hemos pasado. El sistema te va a dar, normalmente, en el peor de los casos, 3 operaciones al mes por instrumento, entre 3 y 5, y habrá instrumentos que te pueden dar 10 trades, 15 trades al mes, más o menos. Pero no te va a dar 20 operaciones al mes y cosas así. ¿Vale? Unas 10 operaciones al mes es la media que te puede dar el sistema. Por instrumento. ¿Vale? Lo hemos probado en los yenes y no ha ido tan bien. Una libra yen que yo creía que rompería muy bien y no ha funcionado muy allá. ¿Vale? Bueno, el tiempo es mirar cada hora el precio y mover un trailing a mano. Tampoco es mortal, ¿eh? Tampoco lo puedes operar en velas. Funciona bien también en velas diarias, que no lo he dicho. Funciona muy bien en velas diarias. Fijaros y buscadlo en velas diarias. En velas diarias, la verdad es que no es para matarse. Lo que pasa es que es una operativa muy largoplata y la gente no tiene paciencia. Tengo un alumno en Londres que lo ha mejorado, ha hecho ciertas mejoras y lo ha aplicado en velas diarias y le va muy bien. De hecho, mire la cuenta de él el otro día y dice, mira, es tu sistema. En velas diarias dije, vale. Fíjate, no se me había ocurrido. ¿Vale? Entonces, si es por tema de tiempo, os vais a ver las diarias y fíjate tú qué problema. ¿Vale? Vale. Sí, bueno, es lo que hay. Si quieres un forward testing rápido, Adrià, hay que hacer scalping. Si no, hay que tener paciencia. Bueno, yo voy cerrando. Nos vemos el jueves. ¿Vale? Espero que os haya servido. Ya sabéis dónde estamos y ya está. ¿Vale? Hablad con Jeffrey y con Tania. ¿Vale? El jueves vamos a entrar ya al sistema robotizado. Creo que os he dado una visión mucho más... Gracias, Álvaro. Más concreta del tema y nos estamos viendo el jueves a las 8 pm. ¿Vale? Disculpad por el retraso hoy. ¿Vale? Y ahí nos vemos. Un saludo a todos y hasta el jueves. Subiremos el vídeo del Forest Day al canal. No os lo perdáis, ¿eh? Que merece la pena. ¿Vale? Un saludo. ¿Vale? Un saludo. Gracias.